¿Por qué se hace esta acción colectiva? Porque tenemos más de 200 casos totalmente paralizados y porque las interlocuciones por parte de Banquia que teníamos hasta ahora no funcionan. Entonces lo que exigimos es un interlocutor válido, la paralización de las subastas y los desahucios, porque entendemos que es un banco nacionalizado, rescatado con 40.000 millones de euros, que estamos pagando la ciudadanía con nuestros impuestos y que es la entidad que más está desahuciando. Tenedlo claro, que no nos vamos hoy. Mira por bocatas o lo que sea, porque de aquí no nos movemos. Esto ya pasa de castaño oscuro. ¿Has visto las fotos de los abuelitos de los 95 años? ¿Has visto las fotos? Los 95 años de echarlos a la calle. Después de lo que ha pasado en la bolsa, después de que estáis vendiendo los pisos en una feria, por favor. No paralizan las subastas porque les interesa quedarse con los pisos para que vayan al banco malo. Esos pisos tampoco se ponen de alquiler social, sino que lo que se pretende es volverse a lucrar con el sufrimiento de estas personas. Y eso lo vamos a mucho más. Si no responden, seguiremos subiendo el tono. Hasta que respondan, piden la cara. Por lo tanto, no nos moveremos hasta que no tengamos interlocutores. Si no solucionan, no nos movemos. Si no solucionan, no nos movemos.